Sabes que no fui uno más Ya me cansé de ceder Solo quería apostar Y no hice más que perder Para estos tiempos que corren Habrá que ir con cuidado Para no volver a tropezar Ni a caer en tus manos Lo hago por mi salud y el bienestar Que me producirá este impulso final No quiero verte ya, no hay actitud No voy a sujetar tu corona imperial Oh no La diferencia no está Entre esperar y obtener No quiero lo que me das Tengo otra cosa que hacer Te va a tocar entender Que ya no estoy de tu lado Vas a tener que aceptar Que ya no soy tu esclavo Lo hago por mi salud y el bienestar Que me producirá este impulso final No quiero verte ya, no hay actitud No voy a sujetar tu corona imperial Oh no No quiero a lo mejor No quiero verte ya, no hay actitud Lo hago por mi salud y el bienestar que me producirá este impulso final No quiero verte ya, no hay actitud, no voy a sujetar tu corona imperial Lo hago por mi salud y el bienestar que me producirá este impulso final No quiero verte ya, no hay actitud, no voy a sujetar tu corona imperial Oh no Oh 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 Gracias por ver el video